¿Cuándo empezaste a empezar a ser amigo de los monstruos? Desde chiquitito, desde la cuna de hecho, cuando estaba yo en la cuna y yo veía monstruos y les dije que si fueran mis amigos para que me dejan ir al baño porque no podía ir al baño me daban miedo ¿Cuándo empezaste a hacer peligros de años? A los ocho años empecé a hacer peripuritas chiquitas pero no sabía que me iba a dedicar a eso y luego a los quince, catorce, empecé ya más en serio ya bien, bien, bien a los diecisiete ¿Eh? ¿Ya estuvo? A ver, vamos a despedirnos todos En exclusiva, ¿cómo se llama tu canal? Didi Primegues No, Didi Pro En exclusiva para Didi Pro MX, dos guillermos por el precio de hoy Ahí está, ¿cómo se llama? Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto